¿Qué más persona que me está viendo? Mi nombre es Edward y este es un nuevo gameplay para el canal. Este va a ser el primero de una serie de videos que voy a subir de ahora en adelante, como explicando cosas del juego, como dando clases por decirlo así. Y por lo que voy a empezar es por las ventajas, que son algo que es útil o puede ser bien útil, pero que digamos uno al inicio cuando está empezando no les pone mucho cuidado tampoco. Entonces ese va a ser uno. Y también planeo subir otros videos de otras cosas, por ejemplo una guía para la gente que está iniciando o no sé, cosas que de pronto alguien no sepan y pues obviamente no es que yo solo ustedes vayan a aprender. Yo también voy a aprender en lo que vaya, digamos, si alguien sabe algo que yo no sepa lo puede decir sobre el video. Y pues yo obviamente voy a ir aprendiendo más cosas porque yo no es que sepa ni sea experto en este juego. Entonces pues la que está en esta partida, la ventaja si se pudo ver al inicio, es recuperación rápida. Voy a iniciar por las rojas, luego las verdes, luego las azules. Así en ese orden, como es normalmente. Y recuperación rápida. Ah, perdón, 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 ya inicie, ya inicie. Es que voy a decir otra cosa. Voy a hacer de a dos ventajas por video. Porque planeaba, o sea, se me vino a la cabeza a un momento hacer todas las ventajas en un solo video. Pero eso no es, o sea, es como en el colegio. Uno le explican tantas cosas que al final no se le queda nada. Entonces mejor pongo de a dos ventajas por video nomás y así pues se te queda en la cabeza, ¿no? No se te va a ir de una. Y así puedes, digamos, por ejemplo, yo que sé, ir anotando. Ah, esta me gustó, listo. Y al final tener ya las tres ventajas para tu clase. Entonces por eso voy a hacer así. Y la ventaja que está ahora en esta partida, la siguiente ya es persistencia, pero esta es recuperación rápida. Y esta lo que hace es que te recuperan 35% de rápido la vida, mejor dicho. Y eso, la verdad, a mí en lo personal voy a decir cómo sirve, cuándo utilizarla y qué me parece a mí. Entonces, ¿cómo sirve? Recuperan 35% más rápido el HP, o sea, la vida. Por ejemplo, aquí. Ahí me bajaron vida. Y se recupera rápido, ¿no? Pero lo que le vi de mal yo es que no acorta el tiempo en el que se recupera. Por ejemplo, si te hieren, el tiempo, si tienes la habilidad o no la tienes, es el mismo cuando, digamos, ahí estoy herido, ¿no? Y para que empiece a recuperarse, y eso es a lo que me refiero, se demora. Entonces por eso no me gusta mucho esta habilidad. Y pues, ¿cuándo utilizarla? Pues cuando, pues, si eres un jugador de los que se mantienen ni tan lejos ni tan cerca, Es bueno, porque este es un juego muy frenético como para, para uno, digamos, poder recuperarse y tener tiempo para recuperarse. Y bueno, la siguiente habilidad es Persistencia. Ahí está equipada, si se la puede ver. Y esta habilidad lo que hace es que la racha de puntos, o sea, uno cuando hace una kill, como aquí, le dan puntos. A mí me dieron 100 puntos por esa kill, ¿no? Y para sacar, por ejemplo, para sacar el carrito que tengo ahí abajo, el carro eléctrico, para sacar ese carro, son 150 puntos. Pero, cuando uno lo matan, la racha de puntos se reinicia, si no tiene la habilidad de Persistencia. Entonces, pues, ya tiene que volver a matar a dos personas para sacarlo, ¿no? 100 más 100, son 200, si vale 150. Y lo que hace la racha, ver la racha de puntos, la ventaja de Persistencia, es que cuando uno se muere, no le toca reiniciar esos puntos, o sea, se quedan ahí guardados. Pero lo malo, es que ahora, para uno poder sacarse el carrito, o bueno, para sacar cualquier racha, se va a duplicar el costo. O sea, si vale 150 puntos, si no estoy mal, ahorita ya vale 300. Entonces, aparte de que es así, ¿no? Y que, pues, este juego es difícil que no lo maten cuando, digamos, le toca con gente buena o así. Aparte de eso, se le suma que, o sea, aparte de que cuesta el doble, se le suma que eso solo da para una racha por partida. O sea, sacas el carrito y ya para la siguiente ya es normal. Ya no es que te, ya, los puntos, o sea, si los sacas todas las rachas, ya luego ya es normal. Ya sigues sacando los puntos normales, ya se te pierden si te mueres y todo eso. Entonces, por eso yo veo que es una habilidad para mí, en lo personal, inútil. Porque, pues, es que no, ¿para qué? Es mejor normal, o sea, uno practica, mata seguido, bla, bla, bla. Y eso, o sea, si no mata seguido, creo que es más fácil sacarse el, no sé, aunque sea la racha principal, la más barata. Entonces, por eso yo creo, para mí es una habilidad inútil y que no recomiendo utilizarla. No, no la recomiendo. Y listo, ya para el, ya hasta aquí llega el video. Ya para la siguiente voy a explicar otras dos, las dos que sigan. Y, pues, espero que te gusten estos videos así y que puedas aprender algo sobre esto. Y listo. Dame me gusta. Dame el dedito arriba que está ahí abajo. Dame me gusta y si te sirvió y es, si quieres seguir viendo, pues suscríbete. Y me ayudas también, me ayudarían mucho, te pido el favor, que compartas el video con más personas. Y listo. Chao. No. Ahí va.